Por tercer año consecutivo, el Buen Fin ha despertado el interés de los comerciantes organizados de Tuxtla Gutiérrez. A la fecha hay más de 100 empresas inscritas para participar del 15 al 18 de noviembre y se espera superar a las 300 del año pasado. Ha sido un éxito esta campaña en los años anteriores, de hecho las encuestas que se han realizado a nivel nacional nos dicen que el 95% de los consumidores salen satisfechos por aprovechar las ofertas que en el Buen Fin encuentran. La inscripción es gratuita y se puede hacer vía internet. El único requisito es que la empresa se comprometa a dar un descuento mínimo del 10% sobre el precio más bajo que haya dado durante el año. Pero eso no es todo, las empresas participantes anunciaron que premiarán a los consumidores. Este año se autorizó ya un sorteo de tal manera que se van a sortear todas las compras, nada más tienen que registrarlas en internet y los boletos ganadores van a devolverles el importe de su compra. Este sorteo se va a hacer de tal manera que en cada estado haya premios, de tal manera que se reparta. De manera paralela al Buen Fin, los comerciantes del primer cuadro de la ciudad participan en la campaña Venir, Buendiar al Centro, con promociones y eventos culturales adicionales. Con información de Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.